Hola a todos. Vamos a dar inicio ahora a la lección 1.4, con la que concluimos el módulo primero. En esta lección hablamos de las conjugaciones latinas y del sistema verbal de presente. Si en las lecciones anteriores ya hemos explicado que era una lengua flexiva, ahora vamos a hablar de las palabras o del tipo de palabra más flexiva que hay, el verbo. El verbo latino, como el verbo español, tiene capacidad de recoger mediante morfemas una gran cantidad de señales, de matices, que la gramática tradicional llama accidentes. Así, en el verbo latino encontramos que una misma forma puede denotar la voz activa o pasiva, el modo indicativo, subjuntivo, imperativo, también los modos no personales como infinitivo, gerundio, participio, el tiempo, presente, pasado, futuro y la persona y el número que son muy semejantes a las que encontramos en español. En esta forma que veis de un verbo latino de la primera conjugación renovabamos, cada una de sus partes tiene un significado concreto. Encontramos un perverbio que modifica el lexema y le da un matiz de insistencia. Después encontramos el lexema o raíz que aporta el significado y que nunca puede faltar. La vocal temática, en este caso una A, que es muy interesante porque a partir de ella veremos que se estructuran las conjugaciones latinas. El sufijo temporal y modal propio de una lengua flexiva es que un solo morfema tenga varios significados y este sufijo, sufijo va, nos da a la vez la información de que se trata de un pretérito imperfecto y de que es indicativo. Y por último la desinencia personal que nos indica también a la vez primera persona y plural. Los verbos latinos se clasifican en conjugaciones mediante la vocal temática. Observaréis que hemos dividido en cinco conjugaciones todo el sistema verbal latino. Tres de ellas están hechas mediante vocales temáticas largas. Estas vocales temáticas son más estables y estas tres conjugaciones son las que se conservan prácticamente en todas las lenguas románicas. La conjugación en A, la conjugación en E y la conjugación en I. Observaréis también que hay una quinta conjugación que llamamos mixta. En realidad se trata de una variante de la cuarta, pero problemas fonéticos la hacen semejarse, parecerse a la tercera y por eso la gramática tradicional la llama tercera B, tercera en I y también mixta. En el cuadro encontráis el indicativo presente de las cinco conjugaciones. Observaréis que la vocal temática, la A, la E, aparece en la primera, en la segunda, en la cuarta y en la quinta conjugación prácticamente sin modificación. Hemos señalado el tema verbal, es decir, el eczema y vocal temática en negro. En rojo encontráis las desinencias personales. Observaréis que en la tercera conjugación, en la que no hay vocal temática, es necesaria una vocal de apoyo y la hemos señalado con el color verde. Esta vocal de apoyo ha sido, digamos, una solución tan práctica que ha saltado a la cuarta y a la quinta conjugación. Observaréis también que en la quinta conjugación, en la última de las filas, tiene una forma exactamente igual a la tercera. Esta última fila no es el presente indicativo sino el infinitivo y veréis que la vocal temática ahí se ha convertido en E por un problema fonético. Es por eso que decimos que la quinta conjugación es una conjugación mixta, porque parece tener el infinitivo como la tercera y el resto de la conjugación como la cuarta. Es una falsa impresión producida por fenómenos fonéticos, como hemos dicho. El verbo sum es un caso aparte. Le llamamos a temático y conserva una estructura primitiva anterior a la constitución de las conjugaciones en el latín clásico. Veréis que tiene una desinencia personal de la primera persona peculiar, la M, pero después las desinencias personales son más o menos semejantes a las que hemos encontrado en el presente indicativo. Os hemos añadido un pequeño regalo, esta segunda columna con el perfecto de indicativo. Veréis que para hacer el perfecto de indicativo el latín ha cambiado la raíz. Ese es un procedimiento que utiliza el inglés, recordad por ejemplo I am, I was, y lo encontramos también en un montón de lenguas románicas. Os lo damos como aperitivo. En nuestra próxima presentación, en nuestras próximas lecciones, os acabaremos de explicar este detalle y encontraréis como siempre la ampliación de este material en nuestro portal. Muchísimas gracias por vuestra atención.